Deja de romperme el corazón Yo no quiero ser solo Hasta la muerte aquí estaré esperando No te lo olvides, te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Que te vayas, dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Tu regreso, mi vida no es igual No para qué te perdí, yo no te voy a olvidar Yo sé que cuando te estoy haciendo lo que decía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mina estoy muy bien No quiero más pelea Te lo olvides, te lo olvides, te lo olvides Te lo olvides, te lo olvides, te lo olvides Dime lo que tú te crees Te digo, una gata, es una de ti que ves Yo te coge tanto estrés Solo haremos de sex Y ahora te lo olvides, mi ex Carita linda, labios sexy Demeno amor, loco, loco Ella, ella, loquita Le encanta la fecha Delorato Two world, English, Spanish One night, two girls, English, Spanish Carita linda, labios sexy No lo puedo entender, no me sueltes nunca, no Cómo me hace sentir, te quiero derretir, no me puedo resistir Prende en fuego tu faldita, suéltate el pelo Yo sé que tú quieres bañar monos en sudor Ven, báilame, no me digas que no Salgo entre lo irreal, lo sobrenatural Esa belleza que tú tienes, corazón especial Me gusta tanto, tanto, tanto Si aquí yo te tuviera, no saldría mucho Es que tú te motivas y perreías con tu amiga Es que andas soltera, suelta y está bella Hoy, yo sé ya lo que tú quieres más Con ese traje corto, yo no me comporto Es que tú tienes algo más Mientras la brisa caí, se acupe el loco de mi mujer Y veo el sol saliendo Mujeres más arriba que ese mío Pueba el leblón es mi visita No me digas que ya estamos bailando Mujeres más allá como bien danisco Me hace o qué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Que ya me dijo tranqui que nada pasaba Me hace o qué y fijo la miré Y fue un placer tenerte hasta el amanecer Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver Y fue un placer tenerte hasta el amanecer No me iba a enamorar, te lo advertí a ti, ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí a ti, ma' girl Quiero verte y abrazarte Sentir tu cuerpo y desnudarte Y hacerme dueña de tus partes Quiero hacerte mía y besarte completa Yo me engañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu designo Y hoy voy a hacerte olvidar No se va a hacer lo que eso no importa Vive el momento Deja ya el miedo Que ya nadie se va a enterar Y yo le digo al DJ Pon creepy creepy Porque hoy voy de puta Pero que fácil me consume El olor de tus perfumes Y tu forma de caminar Señorita El cariño ya lo puse Y en el medio de las luces Eso se tiene que dar Violento amor Violento por tu amor Baila, baila, viola Amiga Que bella Que ya le sabe Que también me atrevo con ella Que yo, que yo También quiero Can you get to my thoughts And we promise we won't let go All the things that I need All the things that you need You can make it feel so real Promise we won't let go All the things that I need All the things that you need You can make it feel so real La miré Me ofrecí un trago Y al oído le diré Que si estaba soltera O estaba casada Ella me dijo tranqui Que nada pasaba Me le acerqué Y fijo la miré Hace un momento Canto a pie ¿Y acaso anda sola? Voy a darte Quiero saber si tú me das Mía, mía Mía, mía Y no vas, ay, tú eres mía Mía, mía Y no vas porque tú eres mía Mía, mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!